Visión Mundial Plan de Desarrollo Venezuela-Argentina acelera a unión económica. Gobierno bolivariano garantiza derechos humanos del pueblo. Economía Mundial sigue sufriendo secuelas tras crisis financiera según Naciones Unidas. Bienvenidos a Visión Mundial, donde los hechos del mundo nuevo son noticia. Soy Indira Bastidas, comenzamos con las informaciones. El gobierno bolivariano establece con Argentina dentro del MERCOSUR mecanismos para acelerar la unión económica y productiva entre ambas naciones. La jornada de trabajo forma parte del Plan Permanente de Desarrollo entre Venezuela y Argentina para incentivar la diversificación de la cooperación tecnológica, industrial y energética. Hoy nuestras fuerzas han vuelto a juntarse y esas fuerzas tienen que hoy consolidar verdaderamente, sí y para siempre, una independencia definitiva. Que se nos vea y se nos conozca en el mundo por nuestra capacidad para producir, para hacer, para vivir en paz, para cooperar entre nosotros, para integrar nuestras culturas, para integrar a nuestros pueblos, para construir democracias verdaderamente populares, abiertas, en función de las mayorías. Así que todo el esfuerzo que hacemos ahora en el marco de MERCOSUR, gobierno argentino, gobierno bolivariano de Venezuela, pueblo argentino y pueblo de Venezuela tiene ese norte, el norte de construir una sólida base económica, una sólida base tecnológica de una sola patria, Suramérica, de una sola patria para todos nuestros pueblos. 24 acuerdos de trabajo entre empresas venezolanas y argentinas es el resultado del encuentro. Para el imperio es necesario sabotear y destrozar la voluntad del pueblo que se manifiesta siempre a favor del presidente Chávez. Así lo afirma la embajadora ante la OEA, Roy Chatterton. Señala que la salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos representa la liberación de las cadenas imperiales que buscan debilitar los procesos de transformación en la región. El venezolano sigue bajo la protección de un sistema, de una institucionalidad que como nunca respeta sus derechos humanos, no solamente porque está en el texto de la Constitución que consagra derechos humanos adicionales, sino porque es en la práctica del gobierno. Entonces, para aquellos que especulan sobre una posible desmejora, no todo lo contrario, ahora nos podemos dedicar todavía con más compromiso. Manifiesta que el organismo juega un papel fustigador en los países con gobiernos progresistas, apartándose de su papel como ente autónomo. El resultado de un informe de Comercio y Desarrollo 2012 avalado por las Naciones Unidas demuestra la incapacidad de los países desarrollados de recobrar el crecimiento normal por medio de políticas financieras efectivas. El reporte señala que en los países en desarrollo y las economías en transición, el crecimiento se ha visto impulsado por la demanda interna. Los resultados de la investigación se presentan por la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, CELA, organismo intergubernamental conformado por 28 países de América Latina y el Caribe. Culmina Visión Mundial, donde los hechos del Mundo Nuevo son noticia. Será hasta una próxima emisión. CELA, 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 CELA.